De forma personal, ¿usted le ha dado algún consejo para llevar esta situación? No, porque no soy su padre, no soy su hermano, soy solo su entrenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted le ha dado algún consejo para llevar esta situación? No, porque no soy su padre, no soy su hermano, soy solo su entrenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!